¡Qué buenas estuvieron estas gruperronas! No se lo pierdan todos los viernes a partir de las 2 de la tarde con sus diferentes repeticiones. Pero muchachos, ¿qué creen? Pues yo me fui hasta la Sultana del Norte a estar presente en este estudio de grabación donde la firme Remy Valenzuela combinaron talentos. Pero vamos a ver. Montarré, Nuevo León, fue la sede para juntar a dos grandes de la música como Remy Valenzuela y el grupo La Firma, quienes preparan una fusión con calidad. Para nosotros es un gusto muy grande tener la oportunidad de fusionar, de crear, de compartir. Realmente es el motivo que hemos tenido desde que la firma arrancó. Yo creo que coincidimos también en ese aspecto. Somos grupos, bandas muy experimentales. Siempre estamos tratando de darle renda suelta a nuestra manera de ver la música. Y coincidir con Remy en esta rola es algo padre porque, como bien lo mencionas, es de otra área del país. La manera de ver la música tiene otro sentido, otro color. Entonces, eso es interesante. Al final del día, el público se ve beneficiado y nosotros también, porque encontramos una muy buena balanza, creo, entre los estilos de cada uno. Estoy, por mi parte, estoy muy contento. Ahorita teníamos un rato de no escuchar el tema y ahorita que lo estábamos escuchando un poquito más dentro de lo que debe de ser, realmente se siente muy satisfactorio. Es una satisfacción muy padre escuchar que la combinación está chivona. Pero las agendas de ambos artistas habían impedido llevar a cabo dicha mancuerna musical. Pues sí, fíjate que como un año. Yo creo que sí fue un año lo que... Primero para poder grabar y como unos meses para poder llegar a la conquista acá. No, pues es interesante la manera en que se desarrolló la historia del dueto. Primero conocer uno, conocer otro y admirar los primeros desde que estaba chiquito, conocer su música y todo. ¿Estás con eso, eh? No, siempre respetar el género del regio montano, o sea, lo que uno tejanó, o sea, el estilo de aquí de Monterrey que marca mucho la música norteña es muy diferente con la que yo crecí, con la que crecimos muchos en el país y de nuestro género regional mexicano. Entonces, pues desde chiquito siempre había querido tocar este tipo de música y qué bueno que se dio y fue una oportunidad para mí y pues estoy agradecido y contento y ya quiero que esté en la calle. El joven de la voz ronca nos platicó su experiencia al trabajar con el productor y vocalista de la firma. No, sí, desde que empezamos nos jalamos todos ahí. Cada quien puso de su parte, pero sí, no ha sido difícil. Más que nada, se siente la combinación, o sea, es algo que lo puedes detectar. Una voz, la otra, y la música y el acordeón que es diferente, o sea, te das cuenta que es una fusión. Sí, hay un buen equilibrio. Buen equilibrio, hay una muy buena mezcla entre un estilo y otro. Otro que es productor y coautor de este tema y además fue el hada madrina para unir a Luis Padilla junto a Remy Valenzuela fue Aarón, el Pantera Martínez, que unir a estos dos grandes talentos no ha de haber sido nada fácil. Fue algo, como dice mi compadre, fácil porque teníamos tiempo platicando que lo queríamos hacer y cuando nos juntamos en el estudio fluye y como dicen también la base cuenta que es la firma, pero mi compadre le echó el acordeón y la voz, entonces da una sensación bonita, ¿no? de la mezcla de la música de Sinaloa con la raza acá del norte. Aunque el título del tema no se define aún del todo, llevará por nombre Ya no voy a amarte más, composición de... Sí, estuvimos ahí encerrados, bueno, un ratito escribiendo la rola y aquí el señorón le puso su magia y el compadre le movió las tuercas también a la rola, entonces a las 16 fue una mezcla tanto música, letra, o sea, aquí el máster, el que le dio el toque, la neta fue mi compadre aquí. Desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, informó para toda música news de video rola, Naira Alcalá. Imagínense qué tremenda mancuerna será este próximo sencillo que a finales de año ya estará listo, terminado, con video y todo. Oye, ¿y el video lo irán a grabar en dónde, crees, Mayra? ¿Monterrey? Pues yo le dije que si era en Monterrey, que ya nos estábamos apuntando, Ale, porque nosotros queremos estar presentes, igual que en la grabación de este sencillo, pero imagínate, les costó un año crear esta canción, componerla, juntarse, les digo, no, pues como en dos años sale el video. No, pues sí, pero el video lo van a querer hacer en Guadalajara y va a decir Luis Pan y ya, no, ya con este muchacho tan inquieto, el Remy mejor allá en su tierra. Ya nos lo traigo para acá. Oigan, muchachos, ¿pero qué creen? Pues yo les... Ustedes saben que en la vida se aprende de todo lo que nos pasa, ¿no? De todas las situaciones. Entonces yo les dije que ¿cuál había sido el aprendizaje ante trabajar con Luis, de trabajar con Remy? porque son bastante especiales los muchachos. A ver, vamos a ver qué nos dijeron. Yo primero. ¿Por qué? Sí, por favor, dame la oportunidad. ¿Sabes qué? Para mí, personalmente hablando, es como un pasito más para trascender, porque hay quien hace música pues por hacer música, por estar dentro del gremio, porque quiere remedar a alguien, porque quiere, sueña conseguir los pasos a alguien y yo creo que aquí, en esta balance, en esta mezcla, en esta fusión, ahí hay identidad. Entonces yo creo que en mi punto de vista es muy gratificante porque es un pasito más para trascender en mi manera muy particular como autor y también obviamente como artista, ¿no? Por eso tú. ¿Cuál era la pregunta? No, fíjate, primero, no, ¿qué aprendí? No, aprendí como todo el tiempo, siempre aprendes cosas en todo y yo soy alguien. Principalmente en la manera de componer, de cómo le dio un giro a la canción, si escucharan la versión que estuvo primero y que la modifica, él le da un giro increíble, la letra, los sentidos, o sea, y bueno, desde bien chiquitillo que los quería conocer primero que nada, ya que los conocí, pues después componer con ellos y cotorrear, pues así otra historia, me acuerdo cuando veía videos de Intocable y compositor Luis Padilla, videos de la firma, compositor Luis Padilla, hablarón Pantera y el gulano Traca, entonces ojalá y un día pueda llegar a componer o estar ahí junto con ellos y ha sido una experiencia muy buena y más que nada poner el ejemplo con la racita que sí se puede encontrar géneros aunque seamos del mismo regional, somos como ramas diferentes, así como hay campirano, como hay cierreño, como hay norteño, banda, grupero, aquí es el regio, es un norteño bien respetado ante todo el mundo y toda la gente y no es fácil, o sea, yo estoy muy orgulloso y muy contento de estar con ellos y me aprendo primero que nada la oportunidad que me dan, uno también pues le brinda la oportunidad a la gente y eso es una de las cosas que me llevo. ¿Puedo hacer la misma respuesta a la misma pregunta? es que yo estaba empezando un chico que iba a decirle cuando algo más que agregar como chico, aparte se me dio y dijeron todo el pedo a mí me queda algo bonito que es trabajar con alguien sincero mi compadre siempre el hecho que me cae bien la gente auténtica que no tiene así como que máscara ese rollo y mi compadre Remi es uno de ellos hacer música con él eso es lo que me gusta va que hay sinceridad, locuras hay como rebanes las cosas fluyeron bien perro eso es lo que me queda de esta experiencia ¿Cómo lo ven? mi aprendizaje es como el de Luis Padilla yo en esta entrevista aprendí que hay gente que hace música por estar de moda y hay gente que crea música esto y mucho más es Videorola el canal líder de música regional mexicana arroba Videorola VR en todas nuestras redes sociales y no te pierdas todo lo que tenemos para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!